En un mundo cada vez más consciente de la importancia del cuidado personal y el bienestar integral, surge IU como un espacio único que fusiona la cultura y la salud. IU es un centro donde el enfoque es la persona, o sea, y es el bienestar integral. ¿Qué es el bienestar integral? Yo sé que hablamos mucho de integral, pero en realidad cuando uno mira es pensar en todo, en la mente, en el cuerpo, en las emociones, en el espíritu y en el entorno. Y eso es lo que hace que seamos como un centro muy holístico, podría ser la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos desde la parte de manejo de emociones, tenemos el reiki, la parte como espiritual, pero también tenemos toda la ciencia y el componente médico, pues estoy yo como especialista en terapias. Más allá de ser un centro médico convencional, la clínica IU se destaca por su enfoque en la medicina alternativa y su objetivo por promover la salud holística, que abarca el bienestar del cuerpo, la mente y el espíritu. La medicina alternativa lo más bonito que tiene es que el enfoque es la persona, ¿cierto? Entonces, digamos que en todos, en las varias formas de medicina alternativa, siempre uno busca individualizar. Entonces, cada persona es un individuo único, ¿cierto? Su forma de enfermar es única y su forma de sanar es única. Y eso va a depender mucho de todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, lo que hay en tu mente, las experiencias que has tenido en tu vida, hacen que tú tengas una forma diferente, así tengamos el mismo rótulo de enfermedad X, pues, que nos ponen, ¿cierto? Desde terapias complementarias hasta prácticas ancestrales, este espacio se convierte en un santuario para aquellos que buscan un enfoque más completo y personalizado para su bienestar.